Grupo Cero Televisión Amigos y amigas, 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 amigos, amigos, amigas, amigas, amigos, Bienvenidos a la Hora de la Marquesa del Tango, el tango argentino desde Andalucía, aquí en el Teatrillo Grupo Cero. Sigue la programación de Grupo Cero Televisión, esta televisión realizada por poetas y psicoanalistas del Grupo Cero, y esta es nuestra cita. Así que adelante, siéntense, vamos a disfrutar los próximos minutos de esas maravillosas canciones que nos han escrito los poetas del tango. Vamos a por ello, acompáñenme. Bienvenidos, leo sus mensajitos ahí en la pantalla. Y hoy tenemos invitadas especiales que han venido de distintos lugares del globo terráqueo para estar aquí en directo, en vivo y en directo. Tal vez es el comienzo de sus carreras artísticas en el Grupo Cero, no sabemos. Pero siempre hay un comienzo. Vamos a rondar tu esquina, rondando tu esquina. Acompáñenme. Y ya sabéis, si somos más, podemos ser mejores. Comparte en tus redes sociales. Un saludo, Mar, desde Nueva York. Bienvenido. Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán. Total, la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber y sin siquiera sospechar mis deseos de volver. Que me hagan la vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de tu amor. Este pobre corazón que no la olvida, me la nombra con los labios de su herida. Y aún dando su sin sabor, la mariposa del dolor, cruzada en la noche de mi vida. Compadero, hoy es noche de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena. Y al saber que ya no está, soy triste sin amor, me pregunto sin cesar. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de tu amor. ¡Bravo! El próximo disco es muy sencillo. Y nos vamos con otro tango del año 1922. Melenita de oro. Nos imaginamos que estamos en ese Buenos Aires, en esos lugares, esos clubes, esos boliches del tango, que pasaban todas estas historias. Cabarets, cabarets, cabarets. Aquí ya estamos emborrachando al público para leerse anime. En la orquesta sonó el último tango. Te ajustaste nerviosa el antifaz. Y saliste conmigo de aquel baile, más alegre y más rubio que el champán. ¿Cómo se llama mi pierro dormido? Te pregunté. Te pregunté y abriendo tú los ojos, con los labios sonriendo respondiste. A mí me llaman melenita de oro. Si fuera por la vida estoy tan sola. Recuerda, me llaman melenita de oro, con ganas de llorar al primer beso. Esos labios pintados, rojos como un corazón, melenita de oro. No rías que estás fingiendo, no rías que estás mintiendo. Que anoche lloró tu corazón. Déjame, no, no quiero tus caricias. Me mancha la pintura de tus labios. Todavía están frescos de otra cita. Si se ve que recién los has pintado, apágame esa luz, cierra la puerta. No quiero verte más, mujer odiada. Déjame solo, solo con mi pena. No quiero verte más, vuelve mañana. Melenita de oro, tus labios me han engañado. Esos labios pintados, rojos como un corazón, melenita de oro. No rías que estás fingiendo, no rías que estás mintiendo. Y ahora nos vamos a sumar a una ventanita. Ventanita de Arrabal. En el barrio Cafrata, en un viejo conventillo, con los pisos de ladrillos, minga de puerta cancel. ¿Dónde van los organitos? ¿Dónde van los organitos? Su lamento rezongando, está la piba esperando. ¿Qué pasa el muchacho que él, aquel que solito, entró al conventillo. Lleva los ojos, el fungí marrón, botina enterito. El cuello, el cuello con pareillo, pidió una guitarra y para ella cantó. Aquel que un domingo bailaron un tango. Aquel que le dijo, me muero por vos. Aquel que su almita arrastró por el fango. Aquel que a la reja más nunca volvió. Vos, ventanita del cotorro, donde sol y flores secas, vos también abandonada. De aquel día se quedó, el rocío de sus hojas, las garguas de la ausencia. Con el dolor de un suspiro, tu tronquito destrozó. Aquel que solito entró al conventillo. Lleva los ojos, el fungí marrón, botina enterito. El cuello con pareillo, pidió una guitarra y para ella cantó. Aquel que un domingo bailaron un tango. Aquel que dijo, me muero por vos. Aquel que su almita arrastró por el fango. Aquel que a la reja más nunca volvió. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias. Algunas mujeres son víctimas y otras dicen, ¿yo víctima? Aragán. Bienvenidos amigos, adelante. Canten... Canten... La pucha que es horreo y enemigo de ayudarla. La esquena se te frunce si tenés que elaborarla. De lo rebatallón, vos sos el capitán. ¿Qué crees que naciste pa' ser un sultán? ¿Te gusta meditar la panza arriba en la catrera? Y oír las campanadas del reloj de Balvanera Salí de tu letargo, gánate tu pan Si no yo te largo, sos muy Aragán Aragán, si encontrás al inventor del laburo Lo fajás, Aragán Si seguís en ese tren, yo te amuro cachafad Grandulón, por otro tipo de atorrante Robusto, gran bacán, despertá Si dormido estás, pedazo de Aragán El día del casorio, dijo el tipo en la sotana El coso debe siempre mantener a su fulana Y vos interpretas las cosas al revés Que yo te mantenga lo que vos querés Al campo cachar giles, que el amor no da pa' tanto A ver si se entreverá, porque yo ya no te aguanto Si en tren de cara rota pensan continuar Primero de mayo te van a llamar Aragán, si encontrás al inventor del laburo Lo fajás, Aragán Si seguís en ese tren, yo te amuro cachafad Grandulón, por otro tipo de atorrante Robusto, gran bacán, despertá Si dormido estás, pedazo de Aragán Este hombre, este hombre Muchas gracias Y estos son consejos Para que siempre tengamos en la despensa Café El último Café Van a entender por qué Con otras bebidas no es lo mismo Este es un tango bolero Lleva tu recuerdo en tu orvillino Vuelve en el otoño a atardecer Miro la garúa mientras miro Gira la cuchara de café Del último café Que tus labios con frío Pidieron esa vez Con la voz De un suspiro Recuerdo tu desdén Te evoco sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste en un adiós De agravia y de miel Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Que el vértigo final Di un rencor Sin por qué Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie Me di tu vanidad Y entonces comprendí La soledad sin para qué Lluvía y te ofrendí El último café Recuerdo tu desdén Te evoco sin razón Te evoco sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó Lo nuestro terminó Lo nuestro terminó Dijiste en un adiós De azúcar Y de hiel Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Que el vértigo final Dio un rencor Sin por qué Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie Me di tu vanidad Y entonces comprendí Mi soledad sin para qué Lluvía y te ofrecí El último café ¡Bravo! ¡Bravo! Entender ahora Que si yo ofrecen un colacao Pues no queda Tan romántico No, no es el café El café Hay que tener café de repuesto Y este lo hemos cantado antes Así que Ahora vamos a llorar De verdad Hemos entrenado En poes y flamenco Pero ahora La ciguita Nos va a hacer llorar Con este drama Humana A pesar del mucho tiempo Desde entonces transcurrido A mi pecho conmovido Se recuerda con dolor De aquel día Que en paseo Viene un banco a la cielita Y a su lado a la viejita Que era su día Y su amor Y observé Escuchando la voz Diariamente Que me dijo Y me advertí Que lloraba en silencio A su pena ¡Ay, cieguita! Yo no te podré olvidar Pues me acuerdo de mi hijita Que también era cieguita Y no podía jugar Y no podía jugar Donde hay un farolito Y para pasar una historia Hermosa Farolito Farolito Que parpadea Tumba de viejo Sobre tu esquina Haciendo alarde Haciendo alarde Que te ilumina Tal vez murmura ¿Por qué lloras? Diez arbolitos Como un rosario Rotos al paso Del cruel invierno Solos vigilan Fieles y tiernos Tus noches tristes De inmensa paz Callejón A los dos Mandió el destino Soy un triste peregrino Sin derrotero Y sin fe El callejón Vos serán Mi confidente Traigo doblada La frente Y a dónde voy Yo no sé Como a mí También te sangra Una herida A vos La urbe Te olvida Y haya olvidado Mi amor Callejón Por eso busco Tu abrigo Lejos del mundo Consigo Alarme Ser Mi olor Cuando el rocío Moja tus faldas Tu amarga pena Mioras por ellas Como mi vida No tenés huellas Y nunca un carro Surcó tu mal Solo en las noches De clara luna Una pareja Viene a lullarte Y al despedirse Suele dejarte Besos sonoros Como el cristal A callejón A los dos Mandió el destino Soy un triste peregrino Sin derrotero Sin fe A callejón Vos serás Mi confidente Traigo doblada La frente Y a dónde Voy Yo no sé Como a mí También Te sangra Una herida A vos La urbe Te olvida Y haya olvidado Mi amor Callejón Por eso busco Tu abrigo Lejos del mundo Consigo adormecer Mi dolor ¡Vamos! ¡Vamos! Muchas gracias Muchas gracias Pueden repetir la copa de champán Para seguir embriagando Vuestros sentimientos y emociones De esta noche de tango Y nos vamos Con marioneta A soñar Con esa infancia Soñemos Aquí somos como niñas Pero casi Tenía aquella casa No sé qué suave encanto En la belleza humilde Del patio colonial Cubierto en el verano Por el florido manto Que hilaban las grisinas La parra y el rosal Si no parece verte La pollerita corta Sobra un banco empinadas Las puntas de tus pies Los bucles despeinados Y contemplando absorta Los títeres que hablaban Ingles, ruso y francés Arriba doña rosa Arriba doña rosa Don panfilo ligero Y aquel tititero De voz aguardentosa Nos daba la función Tus ojos estaciaban Aquellas marionetas Aquellas marionetas Saltaban y bailaban Y bailaban Prendiendo en tu alma inquieta La cálida emoción Los años de la infancia La infancia rizueña Ya pasaron Camino del olvido Los títeres también Pirocos y promesas Tu oído carinciaron Te fuiste de tu casa No se supo con quién Allá entre bastidores Ridículo y mezquino Clautical decorado Sencillo de tu hogar Y vos en el prosenio De un frívolo destino Su frágil marioneta Que baila sin cesar Arriba doña rosa Don Pánfilo ligero Don Pánfilo ligero Y aquel tititero De voz aguardentosa Nos daba la función Tus ojos estaciaban Aquellas marionetas Saltaban y bailaban Prendiendo en tu alma inquieta La cálida emoción ¡Bravo! 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 Que no tiene Recuerdos De su infancia Y ahora otra Que ya se saben ustedes Y que casi se sienten ustedes Esa mujer Esa mujer De mi barrio Tan conocida Tan maravillosa Y que luego ha terminado Como ha terminado Yo de mi barrio Era la piba más bonita En un colegio de monjas Me eduqué Y aunque mis viejos No tenían mucha vida Con familias bacanas Me traté Y por culpa De ese trato bacanado Ser niña bien Fue mi única ilusión Y olvidando Para siempre Mi pasado A magna Te entregué Mi corazón Por su porte Y su trato Distinguidos Por las cosas Que me mintía Al oído No creí Que pudiera Ser malvado Un muchacho Tan correcto Y educado Sin embargo Me indujo El mal hombre Con promesas En de darme Su nombre A dejar Mi hogar Abandonado Para ir A vivir A su lado Y es por eso Que mi vida Se desliza Entre el tango Y el champán Del cabaret Mi dolor Se confunde En mis sonrisas Porque a reír Mi dolor Me acostumbre Y si encuentro Algún otario Que pretenda Con el oro Mis amores Conseguir Yo lo dejo Sin un cobre Pa' que aprenda Y me pague Y lo que Aquel Me hizo sufrir Un bailo El tango Soy mi donguera Me llama loca Y qué sé yo Su flor de fango Una cualquiera Pulpa del hombre Que venga a mí Entre las luces De mil colores Y la alegría Del cabaret Vendo caricias Y vendo amores Por olvidar Por olvidar Aquel Que se fue Y es por eso Que mi vida Se desliza Entre el tango Y el champán Del cabaret Mi dolor Se confunde En mis sonrisas Porque a reír Mi dolor Me acostumbré Y si encuentro Algún otario Que pretenda Con el oro Mis amores Desconseguir Yo lo dejo Sin un cobre Pa' que aprenda Me pague Lo que aquel Me hizo sufrir ¡Bravo! 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 Pues hay que terminar Sí Y vamos a terminar Vamos a terminar Vamos a terminar No lo he previsto Pero es muy interesante ¡Qué bachaché! ¡Bravo! 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 Pianta de aquí No vuelvas en tu vida Ya me tenés bien requetía murada No puedo más Pasarla sin comida Ni oírte así decir Tanta pavada No te das cuenta Que sos un engorupido De que es que el mundo Lo vas a arreglar vos Si aquí ni Dios Rescata lo perdido ¿Qué quieres vos? Hace el favor Lo que hace falta Es empacar mucha moneda Vender el alma Rifar el corazón Tirar la boca De ciencia Que te queda Plata Mucha plata Y plata Otra vez Así es posible Que morfes todos los días Tengas amigos Casan hombre Lo que quieras vos El verdadero amor Se aborre la sopa La panza reina Y el dinero es Dios Pero no ves Otario engominado Que la razón La tiene el de masguita Que la honradez La venden al contado Y a la moral La dan por moneditas Que no hay ninguna verdad Que se resista Frente a diez mangos Moneda nacional Vos resultas Haciendo el moralista Un disfrazado Sin carnaval Tírate al río No embromes con tu conciencia Sos un secante Que guía No hace reír Dame pochero Guardate la decencia Vento mucho vento Yo quiero vivir Que culpa tengo Si has tomado la vida en serio Pasas de otario Morfas aire Y no tenes coche Que va chacheo Y ya murió el criterio Vale Jesús Lo mismo Que el ladro Muy duro, eh? Muy duro, eh? Muy duro, eh? Con su voz y educación que nos dan los tangueros los poetas del tango Muchísimas gracias Seguimos el próximo sábado aquí en el Teatrillo Grupo Cero aquí con la Marquesa del tango y nos vamos enseguida con la voz de Clemence Lunís y los poemas cantados de Miguelos Carmenes Así que enseguida volvemos en Grupo Cero Televisión Un fuerte abrazo, amigos. Gracias. Gracias.